Ya nada más le doy estos toquecitos. ¿Qué haces, mi Charlie? Nada, papá. Mira, estoy dándole un toquecito a esta escultura. Que aunque no me lo creas, esto es arte, ¿eh? Es arte. Se ve muy real, ¿eh? Pues parece de verdad. Lo estoy preparando para Halloween, mi rey. Todavía le falta trabajo, pero sí. Es que el arte te confronta. El arte te pone un espejo enfrente. Pero mejor vamos a ver el reportaje de Sahir con Dani Ovalle. Ah, Dani Ovalle. Una gran, gran pintora. Hace unas obras increíbles. Oye, ¿cómo ves si le pongo aquí un poquito más? Te pago la tanda, hombre. Ay, miren nada más. Es que chulada de carcasa. Se va a ver excelente ya que tenga el celular, ¿no? Pero por eso les voy a presentar a una excelente artista. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Sí, hombre, te la pago mañana doble. ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí feliz de estar contigo y también con el Benjas este, ¿no? Que se ve bien real. Sí, y bien serio también. No, pero tal cual parece que está con nosotros. ¿Cómo le haces para que sea tan real? Pues ya ves, estas obras son en pastel. Sí me tardo mucho, la verdad, por la cantidad de detalle que llevan, pero bueno, ahí vamos. No, pero además con gis. Con gis. Sí, es como gis. Es pastel seco, entonces. Un 20. Entonces, ¿le hago así de plavo? Sí, se borra toda la obra. Oye, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo te dedicas tú a esto de la artisteada? Pues mira, siempre me ha gustado pintar. Llevo ya seis años dedicándome por completo a la pintura. ¿Qué se siente que termines una obra y ya la veas tal vez en alguna casa, en algún, no sé, estudio, en una iglesia o donde esté? Pues me encanta porque siento que es, o sea, es como una parte de mí que se va con ustedes, ¿no? O sea, es como estar yo presente en tu casa, en la iglesia o en donde sea. ¿Tienes algún como estilo en particular o de plano te gusta experimentar con todo? Me gusta mucho trabajar en pastel y el arte abstracto son dos de las técnicas que más trabajo y la experimentación me encanta. No me gusta clavarme en un estilo ni en una técnica. Y por ejemplo, ¿de lienzo ocupas cualquier cosa, no? Lo que sea. Sí, sí, actualmente trabajo tenis, fundas para celular. Entonces, ¿cómo pintas de todo si te digo, a ver, píntame una guitarra así de volada? ¿Lo haces? Órale, lo hacemos. Mírate en la guitarra. ¿No qué, te le vas a fechar como en diez minutos? Pues no es tan rápido. Ni que fuera una fotocopia, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Y a ver, ¿entonces qué vas a hacerle a la guitarrita? Aquí voy a hacer una obra abstracta, un poquito inspirada en tu paleta de color. Ah, yo pensé que en la paleta que me comí una mañana. Bueno, y pues esto ya quedó. No inventes, sí te quedó chida, ¿eh? Pues obvio, ¿qué esperabas? Hombre, puro talento contigo, ahora falta que funcione, ¿no? Que eso es lo importante. Pero de verdad, muchísimas felicidades, ¿eh? Porque te rifas chido con lo que haces. Muchísimas gracias. Espero que la disfrutes mucho y a ver si así aprendes a tocarla. Así sea. Regresamos al foro de Sale el Sol. Cuando te veo, sale el sol. El mundo es perfecto, porque sale el sol. Tu amor es eterno y sale el sol para ti.